que no son los TCG el problema no lo es ni la accesibilidad tampoco porque estamos viendo que el Orkana una balaja tier que el ganador son 400 pavos el problema es la mentalidad y lo que hay alrededor del TCG y que renovarse a morir pensadlo como queráis renovarse a morir y la sobreimpresión está afectando a Magic y y el descuido de los formatos está afectando a Magic y el poco soporte hacia los jugadores y las tiendas está afectando a Magic y esto cada vez lo estamos notando más y más y más y más y sale un TCG nuevo y en 10 minutos se agotan 2100 entradas no sé y lo dicho no es accesibilidad que una balaja vale 400 pavos y si montas uno de Star Wars que va a haber dentro de muy poco y hasta ahí puedo leer va a pasar exactamente lo mismo Magic el mejor juego del mundo por supuesto por supuesto yo estoy de acuerdo soy el primero que lo dice Magic es el mejor juego del mundo no hay no ha habido no hay ni habrá un TCG que se le parezca pero algo está pasando tío algo está pasando y es la gestión interna 100% y que nos están en fin esto daría para un podcast la verdad grande no más Héctor guapetón muchas muchas gracias tío más cosas Magic no está cocaína pero no tengo claro que ya sea el mejor creo que sé para mí sí es el mejor juego tío para mí sí pero no sé no sé no sé es que te digo lo mismo de Star Wars sabes es que Star Wars no sé esto da para hablar otro día la verdad bueno a ver está pasando que están yendo a los extremos todo el día Magic Wizards dices bueno están pasando muchas cosas en Wizards están pasando muchas cosas y pocas buenas básicamente o sea Magic ahora mismo el competitivo o sea si tú no vas a jugar un RCQ si no vas a jugar RCQ para para jugar la temporada del formato que sea para 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 clasificarte para el Regional Championship que te incentiva a jugar Magic en serio decírmelo que te incentiva a ti el fin de semana bajarte a tu tienda a jugar tu formato favorito que hay para mí pocos incentivos no hay eventos no hay no hay torneos no hay especiales no hay no hay nada si quiero jugar Magic tengo que jugar RCQ si no tengo RCQ cerca no juego Magic tengo la arena no no hay incentivos por jugar Magic si es que es así al final ¿qué pasa? pues que Commander prevalece por encima de todo lo demás porque Commander te da eso que no te dan los otros formatos que no te dan las tiendas y que todo se traduce porque las tiendas no les apoyan desde arriba ni les incentivan a ¿os acordáis cuando en Magic tú jugabas tu formato favorito? pero los FNM los Friday Night Magic o los sábados por la mañana sin que fuese el viernes por la noche tenían los sobres de showdown de estándar y montaban eventos de estándar con unos premios de puta madre súper baratos y se llenaba la tienda ¿os acordáis? ¿os acordáis de los showdowns que eran todas las semanas? ¿dónde está ese incentivo otra vez? se ha perdido mucho en Magic muchísimo se ha perdido y encima el competitivo no es bueno el competitivo no es bueno esto ya lo hablamos con Raúl no lo es en mi opinión Commander va a ser lo único que mantenga en sí la marca de MTG yo no soy jugo a mí me gusta Commander ¿vale? me gusta Commander y disfruto cuando juego Commander lo juego muy poco la verdad muy poco pero cuando lo juego me lo paso bien porque tengo una mentalidad de que sea lo que estoy jugando que creo que también se está perdiendo en Commander con las ligas de las tiendas es que esto ya lo hemos hablado muchas veces Commander es otra forma diferente de jugar Magic ¿vale? que no tiene nada que ver con el competitivo o que no tiene no tiene ese punto de vista ese planteamiento se supone que no tiene ese planteamiento ¿vale? que es un jugador o sea es un juego multijugador multiplayer lo de que montes una liga de Commander de ese formato y la gente haga trampas se inventa las reglas no se comunica con la mesa única y exclusivamente piensen a ver cuánto es lo más rápido que gano eso es Commander entonces se está desvirtuando mucho en general todo Magic todo Magic hasta Commander hasta Commander en mi comunidad autónoma se jugaba Mother y antes Legacy nada más otro problema no porque se juegue Commander o sea no porque se juegue Mother y Legacy otro problema de que solamente se jueguen dos formatos pero eso de quién es la culpa de la comunidad de jugadores de esa tienda del tendero de no atreverse a montar otro formato porque si no no va gente de Wizards ¿de quién es el problema? yo tengo la respuesta a día de hoy creo que el problema reside en Wizards y que lo acompañan los tenderos de diferentes tiendas y que por consiguiente lo siguen los usuarios habituales de esas tiendas pero el principal motivo es Wizards si montas un torneo cada fin de semana los sábados por la mañana showdown de Pioneer me da igual el formato showdown de Pioneer y te voy a dar estos sobres para que montes un showdown de Pioneer al que venga en Pioneer y el tendero de esa tienda dice dame los sobres de puta madre gracias Wizards lo voy a montar de Modern no pero te he dicho que lo tienes que montar de Pioneer porque queremos incentivar el formato de Pioneer y queremos que tu comunidad pruebe otros formatos que no sean Legacy y Modern por ejemplo hablando de esa comunidad de puta madre gracias Wizards lo voy a montar de Modern bueno pues ya no te mando más sobres y ya no te mando más eventos y sigue montando Modern y sigue montando Legacy que te den por culo y eso es lo que pasa ¿quién tiene la culpa? en ese caso el tendero esta temporada de RCQs de Pioneer vuelve a ver Standard Showdown Standard Storage Championship perdón Standard Storage Championship esta última semana ya es que me da lo mismo esta última semana he visto carteles y anuncios de eventos en grupos de Standard Storage Showdown de Pioneer y de Modern de Pioneer y de Modern y es ilegal repito es ilegal ilegal en el en el ámbito de Wizard of the Coat de tiendas y de todo esto no vas a ir a la cárcel y lo siguen haciendo porque le suda la polla ¿de quién es la culpa? ¿de Wizard? pues no en este caso no entonces repito todo esto tiene culpables en unos casos sí que es la propia empresa la distribuidora la quien organiza el juego quien gestiona el juego y en otra pues también las tiendas y en otra los jugadores tenemos la culpa a todos